Hola amigos, hoy les traigo un pequeño tutorial para aquellas personas que están empezando a desarrollar sus aplicaciones en Android. Vamos a aprender cómo conectar un dispositivo físico, un smartphone o una tablet a una aplicación que estamos desarrollando con Android Studio. Esta es una posible configuración que debemos conocer ya que en el momento que nosotros conectamos ese smartphone o esa tablet a Android Studio, no lo va a reconocer por defecto, entonces la única opción que nos quedaba era usar un emulador en dicho Android Studio que tengamos ya configurado o crear un nuevo. Vamos a ver cómo configurar nuestro dispositivo físico a Android. Previamente os comentaba que por defecto, en el momento que nosotros queramos ejecutar una aplicación en Android Studio, esta no nos dejará ejecutarla en nuestro smartphone, en nuestro dispositivo físico, únicamente nos dará la opción de hacerlo en un emulador que tengamos configurado en ese momento en Android Studio. En muchos casos, debido a que el emulador consume muchos recursos del sistema y si nuestro equipo no tiene potencia o no tiene la suficiente potencia, puede ser muy aconsejable desarrollar utilizando en vez del emulador de Android Studio nuestro móvil. Para ello tendremos que seguir unos pequeños pasos para que Android Studio lo reconozca. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar Android Studio y como veis en esta ventana nos muestra los dispositivos que tenemos conectados o los emuladores que tenemos conectados. Yo en este caso tengo un emulador solo que ya configuré con AVD Manager, como podéis ver aquí, pero no me está reconociendo el móvil que tengo conectado ahora mismo por USB. Ya sabéis que para ejecutar la aplicación tenemos que darle al botón del Play o si estamos depurando a este icono de aquí, al debug. Vamos a ver cómo se haría la conexión con el dispositivo físico. Bien, pues nos iríamos al móvil, en este caso es un Xiaomi pero no lo tengo con MIUI, pero básicamente es igual. Nos vamos a ir a ajustes, nos iríamos a información del teléfono y una vez aquí tenemos toda la información esta del teléfono de la versión de Android, el nombre del dispositivo y todo eso. Nos tenemos que ir a donde pone el número de compilación, si estáis en MIUI tenéis que iros a la versión de MIUI. Tendríamos que pulsar siete veces para habilitar las opciones de desarrollo. Pulsamos siete veces, a mí me pide un PIN porque tengo un PIN por defecto, pero a vosotros no os debería de preguntar ese PIN. Tenemos habilitadas ya las opciones de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Volver hacia atrás, hacia ajustes y buscar sistema. Si estáis en MIUI tenéis que ir a ajustes adicionales, que es un menú que hay sobre la mitad de ajustes o así. Vamos a sistema, en mi caso, y le voy a dar avanzado. Aquí veremos una opción que pone opciones de desarrolladores. Vosotros veréis una similar en MIUI o en cualquier otro sistema. Una vez aquí, tendremos que buscar la sección depuración y depuración por USB. Vamos a habilitar esta opción. Le damos a aceptar. Con esta opción ya nos debería funcionar Android Studio con la conexión de dispositivos físicos. Como veis, ya está corriendo, ya está reconociendo Android Studio el dispositivo físico. Vamos a seleccionarlo y vamos a mostrar que correría la aplicación en nuestro dispositivo físico. Ahora, en un momentito, se instalará y se ejecutará nuestra aplicación. Como es una pequeñita, ha tardado muy poco. Como podéis ver, ya está corriendo la aplicación de Hola Mundo. Como veis, con estos sencillos pasos podemos ejecutar la aplicación de Android Studio en nuestro móvil. Esta es una buena opción para liberar de recursos la máquina y también a la hora de probar la aplicación porque se ve más real lo que estamos depurando. Y también podemos encontrar algún fallo o cualquier cosa que no veamos en el emulador. Como siempre, si os ha gustado el tutorial, darle like al vídeo y suscribiros si no lo habéis hecho. Recordad darle a la campanita para que os notifiquen cuando subo los nuevos vídeos. Si también me queréis ayudar un poco más, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos y así vamos creciendo en el canal. Además, podéis seguirme en las redes sociales Instagram y Twitter. Lo dejaré abajo en la descripción como el enlace a Android Studio por si no lo tenéis instalado y queréis comenzar a desarrollar aplicaciones. Muchas gracias por llegar al final y nos vemos en el próximo vídeo.